Si lo que nos quejamos es por la cantidad de años, que no se vuelvan a aprobar nuevamente, que se permita cumplir, pero no le cerremos esas puertas a las nuevas inversiones, porque aquí también hay que diferenciar algo. Se dice mucho, pero es que van a tener todos los derechos adquiridos. Es cierto. Pero lo que no vamos a tener nosotros son nuevas inversiones posteriormente, porque ya no vamos a tener esa herramienta fiscal que trata de generar incentivos. Y también se ha tratado de dividir mucho a la población hondureña en el sentido de expresar de que como son incentivos, como es un perdón fiscal, es decir, te voy a perdonar que pagues impuestos. Es cierto también. Pero otra vez, ese perdón de impuestos tiene como propósito empleos, tiene como propósito generar mejores precios de la canasta básica, generar energía más barata, tiene como propósito incentivar algunos sectores en donde tenemos muchísimo potencial, como es el tema del turismo. A cambio de eso, ¿qué obtenemos? Número uno, una gran ventaja, divisas. Si usted se fija en el sector agro que tenemos nosotros, camarón que tenemos que han sido fuertemente cuestionados, que tenemos maquila, ¿qué es lo que hacen estas empresas? Nosotros los hondureños no exportamos. Es gracias justamente a estas industrias, a estos sectores y gracias a estos beneficios de los cuales han gozado, que nosotros podemos sacar el producto hondureño fuera de nuestro territorio y comercializarlo con otros países en el mundo. Eso que nos deja a nosotros, divisas. Y las divisas son importantes. ¿Por qué? Porque nos permiten generar entonces un equilibrio en la economía nacional, pero pareciera que no estamos viendo ni eso. Y es raro porque justamente aquí han venido trabajando muchos economistas de muchísimo prestigio en Honduras. Pero como que no queremos ver en realidad el bosque completo, sino únicamente un árbol. Y yo creo que esto hay que desprendernos de cualquier tipo de sentimiento ideológico, pragmatismo. Aquí hay que verlo de manera en realidad objetiva y tratar de alcanzar grandes, grandes acuerdos. Entonces los controles pasan por la autoridad y es necesario, si es necesario modificar los controles adelante, pero lo pueden hacer perfectamente con las herramientas que tienen hoy en día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!